¿Quieres saber cómo elegir las mejores encimeras o contextos o mesetas para tu baño? Pues bien, comenzamos. Hola renovadores, mi nombre es Raúl Pimienta y aquí encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que hayas comprado una propiedad o la tienes y ha pasado muchos años y ya dices, bueno, ok, es momento de hacer ya una renovación al baño de mi casa, entonces dices, ok, voy a hacer esa renovación, pero ya quiero cambiar también el vanity, o sea, quiero cambiar el countertop o encimera o meseta de mi baño, entonces dices, bueno, ¿qué material escojo? Ya que en la cocina tengo la opción de poner cuarzo, granito o mármol, lo mismo pasa también con el baño, ya que tienes esas opciones o vas, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos es muy fácil ir a fundir por all those y ya está todo, o ya el mueble ya preensamblado, ya quieres llegar, comprar, pues a medida estándar, llegaste, montaste, pero si estás buscando algo más custom made o más que tenga que ver con la propiedad, ya que quieres que hagas juego con el piso, con el color de las paredes, quieres que juegue con las cortinas, ya que tienes un diseño ya hecho de muchos años en tu casa y no quieres que haya un contraste muy fuerte, entonces dices, ok, me voy a, o sea, la primera opción que es muy común, es decir, por el cuarzo y lo que con el cuarzo, tanto con el granito como el mármol, tienes que tener cuidado cuando las piedras, cuando los materiales son naturales o hechos por el hombre, en el caso del cuarzo, que es hecho por el hombre, no te vas a preocupar por el tema por un buen tiempo, ya que todos estos tienen materiales, son preparados con químicos y sealer que una vez que lo pongas, sabes que te vas a descuidar por un buen tiempo, en el caso del mármol, sí lo vas a tener que poner periódicamente, cada seis meses, estar dando, o un año igual que como haces con la cocina, si te hiciste por el mármol que no te lo recomiendo, que en el caso de la cocina siempre recomiendo cuarzo o granito, el mármol no lo recomiendo, pero hay personas que dicen sí, o buscas una imitación de cuarzo que imite al mármol y ya resolviste el problema si quieres ese look, y en el caso del tema, estamos hablando del baño, que tienes un baño grande, ya que puedes tener un lado de mano, puedes tener dos hasta tres, independencia de la magnitud, de la dimensión de tu casa, entonces, ok, yo sabes que el jabón, porque una pregunta siempre me hace, no, que si uso este producto o el otro, el jabón, igual que el champú, es una cosa regular, con el paso del tiempo, claro, son productos químicos, no debes estar dejándolo derramado sobre la encimera, o contact top, o meseta, por mucho tiempo, periódicamente debes estar limpiando eso, porque son productos químicos que son muy leves, pero al pasar del tiempo, si se quedan ahí, evidentemente van a manchar, o sea, por lo tanto, una vez al año, como siempre digo, debes estar dándole mantenimiento a esto, a todo, tanto a la cocina, como al vanity, el contact top de la cocina, como al vanity de tu baño, darle mantenimiento una vez al año, que te juegues con el diseño de tu casa, evidentemente con los colores, los materiales, ya que esto te va a ayudar a que la vida se alargue, ojo, no clorox, no nada químico fuerte, porque sí, evidentemente se lo va a comer, porque todas estas piedras tienen eso, y un dato muy importante, yo sé que mucha gente en los baños utiliza la secadora, la secadora debe tener una base, o sea, todos estos equipos vienen con base, cuando usted lo tome, no ponga eso caliente en arriba del contact top, así sea, hecho en un tipo, o en un Lows, que es la más barata, y en material, al final, esa temperatura le estás poniendo, si son materiales tratados, puede ser que tenga, sea plástico, esté recubierto, o MDF, y le ponen una cubierta, al final, toda esa temperatura caliente, hasta el cuarzo, granito y mármol, lo va a dañar, o sea, lo mejor es, siempre poner, si no lo va a poner, el colgarlo en un costado, es donde lo va a descansar, tanto la secadora, como la plancha, o sea, que ustedes saben, pero, amores, se los recomiendo que siempre descansar sobre algo, no directamente sobre la pieza, ya que si no, lo vas a dañar, no lo ves ahora, pero cuando pasa tantas veces, mira, esto se dañó aquí, y te va a costar dinero, pero evidentemente, pues, vas a tener que buscar un especialista para eso, ya que, muchas veces, vuelven a hacer un trabajo de imitación, lo pulen un poco, que se yo, y, le dan el sealer, por eso te lo recomiendo, lo pones directamente sobre algo, no, si no tienes la base del equipo original, puedes ponerlo sobre algo, un elemento de plástico, de goma, de madera, que se yo, pero que ahí se le, y que esa temperatura no pase abajo, así es una manera que vas a poder cuidar, esta encimera, ya que vas a buscar un buen diseño, que tenga, entre la cocina, la casa, ya que ayuda mucho, ¿sabes?, se ve muy bien, en caso que les quieras darle un plus, a la propiedad, es un elemento, que es bien importante, y se lo recomiendo a las personas, pasar por los baños, tanto a la cual es la cocina, como los baños, es bien importante, el countertop, le da un plus a la propiedad, cuando están mirando los equipos, las personas están mirando a la cocina, a ver los gabinetes, cuando pasa a los baños, le está dando un plus al espacio, ya que la pintura, más o menos, puede jugar, pero, eso es un elemento fuerte, de peso, que cuando la persona ve, le llama la atención, por los colores que tiene, y le da como una sensación, más agradable, por lo tanto, un dinero, si vas a invertir, que estás comprando una propiedad, y quieres repararle, estás pensando, ok, puedo poner esto barato, bueno, te recomiendo, que ahí puedas poner un poquito más de dinero, ya que te va a ayudar, a que, esos, 500, mil dólares, dos mil dólares, que puedas invertir, en eso, se te van a invertir unos 15, o 20 mil dólares, porque, reparando todos esos baños, y ya, el día que hiciste ya la cocina, o solamente te queda este elemento de cocina, para ti, o, tienes la propiedad, y dices, bueno, tú no sabes cuándo la vas a vender, porque no te interesa, pero, hacerle estas reparaciones periódicas, el día que decías, vender, sabes que tienes una propiedad, que la tienes pensada, no para venderla, pero si necesitas venderla, por una razón X, la puedes vender bien, y bien, bien cara, la puedes vender, porque le hiciste todas estas modificaciones, y todas estas reparaciones, pensando, en si el día de mañana, fueras a venderla, te den la mayor cantidad de dinero, por eso, y no poner materiales baratos, porque las personas se dan cuenta, tanto los gabinetes, como los contact tops, o pesetas, o encimeras, las personas se dan cuenta, si el material es barato, o no, que se vean mejor, o sea, cuando te da la cocina, pues un cuarzo, imitando un mármol, o, o un granito, y entonces, así mismo tienes puestos en el baño, y entonces, oh mira, se ve muy bien, el juego con el piso, el juego con las paredes, el juego con el entorno, y todo esto, te va a dar un plus, a la propiedad, por eso, siempre piensa, que estas ideas, te van a hacer que se vea, mucho mejor, o más moderno, la propiedad, y entonces, te va a ayudar, que con estas pequeñas modificaciones, le das un plus, a tu propiedad, y la gente se va a sentir más conforme, y, vas a obtener más dinero, a la hora de que, si quieres vender la propiedad, o para que se sienta, como que, sabes, la casa tiene más valor, si te ha gustado el video, por favor, dale like, compártelo en las redes sociales, y seguiré subiendo tips, y recomendaciones, para tu proyecto de construcción, muchas gracias.